y hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal chicos en este caso estamos con otro nivel modificado prácticamente de lo que vendría a ser poderrabana tal y cual como lo vieron en la miniatura del vídeo el nivel es totalmente sencillo es parecido bueno es el mismo nivel de antes solo que con recompensa distinta y pues bueno el nivel se va a encontrar como lo vieron anteriormente en piratas 1 bueno piratas 3 disculpen ahí del nivel de rompejarrones en este caso sin duda lo único que deben hacer es terminar el nivel les dan las paquetes de semillas el nivel está totalmente sencillo tienen nutrientes creo que hasta de sobra por cualquier cosa si no sabes pegar los archivos para jugar estos niveles recomiendo ver la en este caso lista de reproducciones que está con el nombre de nivel a tu planta jugando en la parte de perfil del canal en este caso la verdad esto es sumamente sencillo como jugarlo la verdad simplemente pues y como recomendación si recomendaría bastante esta planta la verdad no lo utilizo mucho pero es una planta bastante buena tiene un daño considerablemente alto a nivel 5 creo que ya supera mis expectativas y sin duda es algo bueno en pocas palabras creo que si más no recordaba era planta premium o planta de semillas no me acuerdo muy bien pero en pocas palabras si es que no ha desbloqueado la planta y es premium está la parte 1 de la lista de reproducciones de canje a tu planta jugando donde están mayormente todas las plantas premium en la parte 2 están las plantas de semillas y un par de plantas de gemas que vienen obviamente en algún tipo de evento bueno la verdad hasta aquí llegamos hasta que avanzamos el día de hoy chicos ya saben cualquier duda en los comentarios también no olviden de dejar que otra planta quisieran ver por acá por el canal para un nuevo vídeo y ahora sí chicos conmigo será su próximo vídeo adiós no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!